Bueno, sabemos que es un partido muy difícil, sabemos que enfrentamos a un gran equipo que viene trabajando con un cuerpo técnico hace años, tengo una idea clara de juego, creo que el primer tiempo supimos manejarlo, fuimos creo que superiores, lamentablemente en el último minuto recibimos el gol en contra y el partido se nos hizo cuesta arriba. Segundo tiempo creo que cuando el partido estaba parejo, nos estaban en el segundo y después ya fue muy difícil. Ahora, venían de dos triunfos importantes, ahora se caen nuevamente en Trujillo, pero todavía siguen pensando en el acumulado, me imagino que es el objetivo real. Sí, claro, no sabemos nuestra posición en el acumulado, hubiéramos querido sumar acá, hubiera sido importante para por ahí sacar más ventaja en el tercer lugar, pero bueno, ya está, hay que voltar la página, pensar en los partidos que vienen y pensar en seguir sumando y acabar bien el año logrando los objetivos. Salcedo, ¿cuál es la sensación de la pelota que saca de grados? ¿Para ustedes qué fue? Bueno, la verdad es mi posición, mis compañeros no lo hemos podido ver, esperemos que no haya entrado, porque la verdad si ha sido gol nos perjudicarían, pero bueno, son errores que pueden pasar, así que nada, sacarle vuelta a la página. Listo.